Dispare rebotando en la noche Que va abriendo la piel de los caídos Es un hijo el que llora sin saber que ha nacido De la angustia que gana la vereda Harás hecho de almas desgarradas Ya verás nada más, está todo podrito Y que el sol que hace un rato mañana será el mismo No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora Dejando acá desperdicios que me dan todo Al oxidarse el metal que corta tus brazos Busca el respiro de estar bien solo La pregunta es ¿Quién no vale nada? ¿Quién va a ser cabeza de los perdidos? Sin más miedo a la muerte, sin más miedo al vacío Las miradas todas fuera de espera Esperando que el humo dé la vuelta Espejismo de un tiempo que pensabas perdido Caminar para siempre te deja más tranquilo No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora Dejando acá desperdicios que envenenan todo Al oxidarse el metal que corta tus brazos Buscas el retiro donde estar bien solo Espejismo de un tiempo vencido Espejismo de un tiempo vencido Abriendo la piel de los caídos El que no sabe perder Nunca llegará a saber lo que ganó El que no sabe perder Nunca llegará a saber lo que ganó Gracias